Es mi comida lagunera, es el ritmo que te ambienta Y hazlo, ven a donde quiera, donde quiera lo menean Y allá para el compa, el galarellano, y todo el barrio loco Hey, 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 hey ¡Costumbia! Y para todos los bailadores que ponen el ambiente Es mi comida lagunera, es el ritmo que te ambienta Ya lo baila donde quiera, donde quiera lo menean Este ritmo que te prende y calienta, este ritmo que yo traigo de mi tierra Este ritmo pa' que no va la cadera, y este ritmo ya lo baila donde quiera Es mi comida lagunera, este ritmo que te ambienta Ya lo baila donde quiera, donde quiera lo menean Y esto para todos los bailadores que ponen el ambiente ¡Órale! ¡Costumbia! 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 Música Música Gracias.